Es un placer para el visor sobre una sala llena de gente, como decía recién Martín Benchimol. Qué maravilloso estar acá sin que nos pegue la policía. Eso solo es un hermoso momento. Además, ya nos volveremos a pegar, nos volveremos a encontrar acá para ser pegados, cosa que nos encanta, ser pegados por la policía. Además, estamos por presentar un mundo fundamental. De eso que decís, esto es el cine que no quiere que hagamos. Es independientemente de la película, es el acto de amor de Sebastián Cortés, aquí presente. Ese acto de amor que se cruzó con Chiara en un bar a mediodía y conversaron un poco y a partir de ahí fueron unos años de convivencia. Es decir, hacer un documental, hacer una película, está bueno en tanto y en cuanto sea un proceso en el cual cuando termina el proceso sos otro. Y no tiene ningún sentido, sino... Esa es la parte que no quieren que hagamos y es la parte que nosotros queremos hacer siempre. Aquello que decís, vamos ahora, nos encontramos, se produjo el encuentro, lo seguimos el encuentro al pedo, con dolor, con molestia, sin ningún tipo de perspectiva, y cuando termina, hay algo. Y aquí está entonces el director de esta maravilla que deseo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!